¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, un tío! ¿Muerto? Vale Venga, pardillo Otro Venga, pardillo Venga, pardillo Pesado Atentos ¿Dónde ibas, chicos? Venga, a dormir Venga, pardillo Venga, pardillo Venga, para casa Me ha matado Menuda mochón me ha pegado Me ha pegado un mochón insta mocha Albert Gaming Con SP6 Más dale Pues él se acaba de ir para pisar Es un colega también Te lo pillaré Pardillos